Bien, regresamos Manuel Espino en un momento, vamos a un espacio. Regresamos en un momento, antes invitamos a la ciudadanía que aquellas personas que quieran participar con su punto de vista en esta mesa de análisis lo puedan hacer a través de los teléfonos que están a su disposición que es el 618-813-4400 o 618-813-8040. Regresamos en un momento. Su opinión es importante, llámenos 813-8040-813-4400. Regresamos. En Univer, lo más importante eres tú. Acércate con nosotros. Sé parte de este gran equipo. Univer Durango cuenta con el respaldo de más de 50 planteles en todo el país. ¿Qué esperas? En Univer tenemos un lugar para ti. Cosmo Cable informa. Por disposición federal habrá cambio de horario para hacer su cobro del servicio del sistema de cable. Este será de 9 a 5 de la tarde. Por su comprensión, gracias. No te gustas. Orale, qué chiquito periódico. Información a lo grande. ¿Qué chiquito periódico? Información a lo grande. Lo que estoy buscando. Algo diferente. La Vox. Lunes a viernes, 5 de la tarde. La Vox. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Pagas 6 meses con tu tarjeta. El siguiente mes va por nuestra cuenta. Amigos de Durango y Chihuahua, a darle uso a esta tarjeta en Cosmocable, tu puerta al entretenimiento. ¡Ey! ¿Qué onda, morritos? Claro que sí, el ropero de la tía de gira. Y el día 3 de febrero vamos a Guadalupe Victoria. Y los municipios de Allende y Madero, pues háganos favor de llevarnos su ropa a Cosmocable de ahí de Victoria. Y así entre más gente lleve, pues más gente acaba la... ¿Cuándo fue que decidiste que tu mundo era pequeño? Que no había más espacio para todos los demás. Por ser un expresidiano. Por hablar en otras lenguas. De tu piel, tu piel, un tono. Que no te fuera familiar. ¿Y qué más da? Por su clase social. Alguna enfermedad. O si me hace una idea. ¿Cuándo fue que te llegaste a ayudar a otra persona? Y pensar que por ser rica, no lo iba a necesitar. Solo quiero recordarte el valor que tienen otros. Se definen por sus actos. Las apariencias no te deben de engañar. Hay que aprender a amar. A pesar de sus creencias. Hola. Yo soy Mario. Estoy aquí por robo calificado. Sí me arrepiento. Sí tengo familia. Y nadie se acuerda de mí. No viene nadie a visitarme. Te lo juro. Aquí veo la tele. Veo fútbol. Noticieros. Película de terror. Lucha libre. Algo que te impresione. Pero aquí adentro. No te impresiona nada. Si robas cable. Podrás terminar viendo la tele con él. Robar la señal de cable. Es un delito que se puede pagar con seis años de prisión. No te arriesgues. No te arriesgues. Manténgase en contacto con Pico de Gale. 813-8040. 813-4400. Regresamos. ¡Gracias!